Todo se lo debemos a él, que tal si le vinimos un fuerte aplauso a él con todo el corazón Hágalo con toda libertad, aleluya Apládele Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él Si en mi vivir no existiera él, no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a él ¡Vamos! Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él ¿Cómo dice? Mi vida y sus tempo, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Casa y mi familia, todas mis canciones Todo se lo debo a él Gracias papá Porque tú eres fiel Te amo por todo mi corazón Si en mi aliento Él no fuera el viento Todo se lo debo a él, todo se lo debo a él Si en mi corazón no fuera el centro Solo se lo debo a él Mi vida y sus tempo, mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Solo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Oye, dale, dale ¡Muy fuerte aplausos a él! Hágalo con toda libertad De eso vamos iglesia ¡Adórale! Anuncio ¡Gracias Jesús! ¡Gracias Jesús! Gracias.